Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milibum, vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Estamos en el vídeo 150 o 151 ya de este pedazo de juego. 150 vídeos, la verdad, le estáis dando bastante apoyo, me vais diciendo que es bien bien, que no habéis sido capaces de algunos puzles, tal. Estoy contento, estoy contento, la verdad. De cómo va todo, ya hemos aumentado una gran cantidad de suscriptores para lo que es mi canal. No me fijo mucho en los números, pero como últimamente sí que recibo bastantes comentarios y demás, pues me ha llamado la atención, ¿qué queréis que os diga? Vamos a activar el daño crítico y... Anda, mira, esto no puedo. Pues vamos a activar el daño en área, creo yo. Porque esto... Sí, vamos a activar el daño. Activamos aquí. Y ya está. Vamos con Edge. Alcance de arma no, pero me gustaría esto, la verdad. No tengo suficientes, podemos poner los regalitos o los acelerones, es que tres, te pide ya tres. Vamos a poner esto y esto. Creo yo que es lo más adecuado. Y vamos a poner el regalito del Spark, por lo que pueda pasar. Y de aquí... El alcance de arma no, pero... Impactos, sí. Lo pongo. Y aquí, como es uno, pues también. Vale. Vamos con esto, los Spark es lo que tenemos, no vamos a mejorar ahora mismo nada. Vale. Vamos a intentar sobrevivir así. En resumen. Esto es de los que si le ataco, cuando lo golpean persigue sin tregua, su atacante inflige aún más daño y tal. Vale. Vamos a sobrevivir. Pues vamos a sobrevivir. Nos escondemos. Tal que aquí. Tal que aquí. Y... Aquí. Sobrevivir... Pues un turno que sobrevivimos cien por cien. Y seguramente dos. Si solo viene esta gente... No vamos a hacer... El tonto. Mira, se activa esto. Se les puede atacar. No se les puede atacar, ¿eh? Empiezan los líos... De Bontepío. Activamos esto. Y... Activamos... Esto. Y... Ya está, porque si no puedo atacar a esto... A ver qué me sale de ahí. Sale muy pronto, ¿eh? Toma. Le empuja. Sale otro de aquí. No, tío. Cagada. Venga. Wow. 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 Venga, pero ¿cuánto rango tiene este? Tasca la trasca. No, puede salir otro más de estos... Y matarme. Me estoy alucinando, tío. Solo dos, ¿eh? Pagada por mi parte, ahora mismo. A ver Conech Saltamos Para aquí Esta aún tiene Vamos a bajar a este Esta aún tiene El acelerón Vamos a echarlos fuera Se van fuera Se va solo uno fuera Y... Vale Y ya está Venimos aquí Vale Y ya está Vamos a intentar Es que este me llega Aquí me llega de sobra No me llega, eh Pues igual me libro Con este de morir Estamos ahí protegidos Sale uno Que se acerca Nos dispara Nos rompe esto El logrador Si que nos alcanza Al final Pensé que iba a ser muy Claro Pero con las grietas Esas Me han fastidiado Vamos a activar Aquí el lodo Y vamos a quedarnos Tal que aquí atrás No nos alcanza Desde ahí Y desde aquí Le podemos dar Y destrozar La barrera Nos queda un turno Si Esta le deja muy tal Y con Edge Le logramos matar Doble crítico Muerto Vale Pues ya está Turno del enemigo No me da Pasa No llegan No llegan Y este Turno de héroes Y vencido Se me complicó Hay un momento Y pude haber Perdido Bastante Vale Voy con esta A coger esto De aquí abajo Me voy a cambiar A Rabbit A Rabbit Luigi Creo que me voy a cambiar ¿Rabit Luigi? Hola Tío No me lo puedo creer He perdido Unos cuantos segundos Ahí Bastante Preciados Ah Que mal Le he estado dando Dos veces Tío Hacia abajo No me iba Pero hacia arriba Si me fue el botón No sé Puntos de habilidad Purificador Un hueco de Spark Bien 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 No tenemos queja No tenemos queja Uff Pues vamos a ver Puntos de habilidad Dos puntitos de habilidad Que creo que Esto sería Lo ideal Pero bueno Le damos con esta No Yo creo que le vamos a dar Con Con el otro Con el Rabbit Alcance De hastío Es que el alcance Me gustaría este Vamos a conservar Eso Creo que lo vamos a Conservar No los vamos a gastar Creo que voy a darle Con este El dorado Creo que sí Y vamos a darle Con este Crítico Y Que más le podemos dar Alcance de agotamiento No Creo que le vamos a dar Salud Vamos a darle Salud Y con Netch Que más podemos hacer El alcance de arma No Y este Necesito Cuatro Así que creo que Me voy a quedar Como estoy Y ahorramos Vamos a poner Los Spark El reflector Se lo pongo A este A esta Ráfaga Acelerón No sé Creo que voy a poner Este A este Y este Aquí Y este Si le mejoro Quiero decir El El Acelerón De ráfaga Si le mejoro Los Los puntos De habilidad De esto De poder tener Más acelerones Ojito Porque Se viene buena Se viene buena Táctica Y nada chicos No os doy Ni más la turra Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero vosotros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau